La Aranchita es una choní superlaborosa. Es la niña pequeña de la casa, la fiesta en persona. Es la pequeñaja, la ha considerado como si fuese mi hermanita. Es una sinvergüenza. Es una chica muy crack y original. Es la reina de los podiums. Es la más auténtica y la mejor persona. Soy Arantxa y he venido a liarla. Gandía Show, muy pronto en MPP.